Y nada se compara a ti 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 No se trata de mi Se trata de ti Todo lo que hay en este lugar Se trata de ti No se trata de mi Se trata de ti Todo lo que hay en este lugar Se trata de ti Se trata de ti Se trata de ti Fui creado para tu placer Concebido para tu placer Nada se compara a ti Nada se compara a ti Yo fui creado para tu placer Concebido para tu placer Nada se compara a ti Nada se compara a ti No se trata de mi Se trata de ti Todo lo que hay en esta casa Se trata de ti No se trata de mi Se trata de ti Se trata de ti Todo lo que hay en este lugar Se trata de ti Se trata de ti Se trata de ti Y Se trata de ti Nada se compara a ti Nada se compara a ti Yo fui creado para tu placer Concebido para tu placer Nada se compara a ti mi rey nací con para ti yo fui creado para tu placer un servido para tu placer nací con para ti mi amor nací con para ti no se trata de mi no se trata de ti todo lo que hay en este se trata de ti no se trata de mi se trata de ti todo lo que hay en esta casa se trata de ti se trata de ti se trata no se trata de ti no se trata de ti no se trata de ti y nada se compara no se trata de ti y nada se compara him nada se compara a ti y nada se compara a ti Que tú me das y nada se compara a tus palabras Oh, y nada se compara a ti 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 ¡Gracias! ¡Gracias!